Recuerdos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Ah! ¡Ah! Yo vi tu corazón Brillante sobre mí Que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí ¡Ah! Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras voz cruja Mientras voz cruja Mientras voz cruja ¡Ah! ¡Ah!